Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, quieran que todo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si se le sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si se le sufre un montón Con alcohol, pero mucho alcohol Y a otra parte de cada una Con alcohol, pero totalmente no hay opción Con alcohol, pero mucho alcohol Die mano y eso te gustan Gracias por ver el video